¡Hola! Soy MarioX00XD y estamos aquí en un nuevo episodio de Legend of Zelda Skyward Sword. Estamos aquí en un nuevo episodio de este fantástico título. Bueno, estábamos aquí buscando a Neburi que ya teníamos la espada. Nos habían dicho que ponemos a la Gota de la Cascada. Que si no me equivoco era esto. No. Bueno, vamos para allá. Ah bueno, esto tengo que irnos a la mía también. A ver, no me había dicho que juegue. Que haya gente, si. Vamos para allá. A ver si encontrar. A ver, ¿quién caña hay por aquí? Ya está la Estrada de Piedra, está aquí desde hace tiempo. Del que nadie pueda recordar. Es una pena que le falte un ojo. ¿Puedes comprobarlo tú mismo si lo observas con C? Es que si lo empiezas de lado, pues tienes que ir así. A ver. De lado. A ver. De lado. De lado. De lado. De lado. De lado. even cuerpo. Escala, cuidado. Criaturas peligrosas. Los niños no deben entrar. Si os tratamos como un niño... No, 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 no. Me tratas como un niño y te dan por el culo. Ah, perdón. Digo, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venía por mí y después te suplenta. No, no, no. Cierto. Creo que hay unos planes. Sí, justo, todavía hay. ¿Qué te coge? ¿Qué te coge? Te cogen un paquillo, ¿no? No te lo vengo. ¿Puedo ir? No puedo ir. Sí, lo vi. No quiero. Pongo un tajo a esto, y pongo un tajo a esto, y pongo un tajo a esto, y pongo esto porque sí, porque puede, porque quiere, y porque quiere, puedo pegar un tajo y subo. Espero que os guste este juego, subiré más juegos, así que tenemos ideas para cambiar un poco, para no estar todo el rato subiendo el mismo juego, tenemos así variación en el canal. Y ya está, y todo eso, y ahora mismo estoy girado, alguna vez me escucharéis bajo, y otra vez me escucharéis bien. Yo aviso. Siempre cuando veamos una esta, hay que guardar porque luego creo que se nos pone como punto de teletransporte. ¡Linc! ¡Linc! Me alegro de encontrarte aquí, Link. Me dijeron que habías ido a la gruta de la cascada, así que estaba tratando de encontrarte desde arriba. Dime, ¿has encontrado a tu pelícara? Ya veo. No debemos rendirnos todavía. Ahí detrás hay un sitio al que viven sus amigos sobre mi bastante. Quizás encontremos algo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me llama? Lo siento, me ha distraído. Bien, vamos. Esta es que me sigue, eh. Mira, ahí está. Es tu pelícaro, Link. Mientras de todo lo pelícaro. Ahí. Ahí está. Vale, liberadísimo, eh. Liberadísimo. No. Nuestro pelícaro. No hemos hecho que nada de todo el queenda, no hay que salir. Ni no. No es ni. ¿Qué? Mira, muy bien, Link. Deberíamos dar una prisa y volar hasta la sede del Termino Celeste. Pero antes quería preguntarte algo. Link, esa voz de antes, ¿tú también lo has oído? No. Últimamente me ocurre bastante. Tengo una sensación muy extraña. Como si alguien me estuviera llamando. Link, ¿alguna vez te has preguntado si habrá algo debajo de este mar de nubes? Todo el mundo dice que no hay nada, solo una inmersión vacía y yermo, pero yo creo que se equivocan. Los viajeros manuscritos de mi padre hablan de un lugar mucho más vasto que Neguri, las tierras inferiores. Nadie ha podido verlas jamás. ¿Por qué los Neguri no pueden atravesar el mar de nubes? ¿Sabes una cosa? ¿Algún día me gustaría saber lo que hay ahí abajo? Perdona, sé que no es el momento para hablar de esta cosa. Vamos, adelante. Tu peligro es lo que te está esperando. No haces el vacío y yo ponerme el concepto hacia abajo. Llevarás como esta vez tu pájaro. Acuda rápidamente a tu llamar. Tira. Selly. Tira. Senhora. Bueno. Tira. Eres. Tira. 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 creo que si, bien que me preocupa un poco el estado de tu pelicero, vamos a asegurarnos de que esta en condiciones de vuelo durante el vuelo puedes dirigir a tu navidad inclinando el control a izquierda o derecha cuando quede así mas deprisa quita el control hacia arriba y abajo para ganar altura y acto seguido inclinado hacia abajo para acelerar ¿entendido? es facil, basicamente se trata de ganar la altura y luego lanzarse a mi cara ya ven lo fácil es posible bueno, que tal hasta donde voy a ir, tambien como siempre es una avioneta, mira como vuelo cuando vayas montado en tu nebri puedes consultar los controles de hola siempre que quieras con solo primer dos recuerda que con A puedes acelerar y tambien atacar con N, puedes unir mira mira, nebri, guarda como te enseño y... y haz lo tuyo si hay una avioneta mmmm es tremendo esto de volar con los putos peliceros es increible, en verdad guardar los datos se han guardado y es cierto que tu pelicero es un animal fuerte de serie, especialmente sabiendo todo lo que ha pasado hasta hace mañana bueno, nos vemos luego, voy a contársela toda mi paz y ahora vaya vaya, si es Link dicen que al final has encontrado a tu pavo que bien pero si haces a tu querida polla todo el precalentamiento que hemos hecho para el torneo no nos ha servido para nada no nos ha servido para nada ya vamos toda la mañana aquí y retrasar el torneo por aquí es absurdo, llevan a dar rentado especial a un dv y ocho punto y ahora tienes la de fachatez de venir hasta aquí con celda es que no sabes ir solo a ningún sitio te pierdas por el camino si no te acompaña alguna chica ya me imagino lo que estas pensando es que yo soy el mejor amigo de la acera y vamos juntos a otras partes va seguro que crees que eres muy especial, verdad? verdad, eh? pues el jefe se pasa el día diciendo que va a conseguir una cita con celda estás seguro de que acabará juntos jajaja ju 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 siento tener que decírtelo ¡pero hoy se acabará esta fantasía tuya! te aseguro que seré yo quien gana el torneo y reciba el manto sagrado de manos de las diosas es decir, de celda la consiga mano ella misma no es dejar que ese tesoro caiga a las profesunas de un debilucho entérate bien, ese manto... el manto que lleva celda sobre los hombros será mí Seguro que tiene un aroma delicioso Y además que en el torneo podrá acompañarla a la ceremonia antes de la diosa Será nuestro gran momento Ya me lo imagino, de la diosa oros Con toda la aneguria en nuestros pies Jefe, detrás de ti, detrás ¿Se puede saber que estás cacareando? ¿Me puedes explicar qué significa eso de no cerrarme un momento juntos? Pues, pues, nada importante Le estoy diciendo a Link cuánto me alegro de que haya encontrado su pájaro Nos vemos en el torneo y que gane mejor Bueno, Zelda Hasta luego, espero que encuentres un buen asiento para disfrutar de mi victoria Jefe, espera ¡Hola! ¡Jefe! Te gane el mejor, eh No me fío en nada de esos tres Bueno, Link No dejes que sus tontillas te traigan Lo importante ahora es intentar hacerlo lo mejor posible Tienes que ganar prometido Solo es tú y yo Pilar Solo es tú y yo Mira qué feliz se pone Si sabe que lo está deseando Tú también, Link Deja de pensar esas cosas y concéntrate El torneo celeste va a comenzar Que se reúnen a los alumnos elegidos para participar Se llama Link Mucha suerte Sin más preámbulos, vamos a dar comienza a una nueva diciembre del torneo celeste Ha faltado poco para que Link se quede fuera Pero al final ha llegado felizmente a su tiempo Antes de empezar, explicaré a las reglas que regirán la competición En primer lugar, soltaremos a este neburí que tiene una estatuilla Suelte al cuerpo Pelícaro, perdón A mis señores los participantes correrán con A Desde la línea de salida Y soltarán al cielo para subirse a sus pájaros Al lanzarse al vacío, no se olviden de silbar para llamar a su pelícaro Lo único que tienen que hacer es oprimir el crucete hacia abajo Nada más Quien diga que primer lanzar el pelícaro de la estatuilla y se la rebate con A Será el vencedor del torneo Como ven, son unas reglas muy sencillas ¿Necesitan que las repita? Nada, gracias Muy bien El vencedor del torneo dará un paso importante para convertirse en caballero Y además recibirá un premio como reconocimiento a su victoria La elegida para representar el papel de la diosa en la ceremonia de hoy Hará la entrega de dicho premio Pero este año por ser la 25 edición La entrega del premio tendrá lugar en la palma de la mano de la propia esfinge de la diosa Además, por deseo expreso de la elegida Tremis un artículo hecho a mano por ella Como saben todos, la elegida es La encantadora celda Hoy quiero verlos volar lo mejor posible Ha llegado el momento de mostrar los frutos de todas esas prácticas De todas esas prácticas Ante todo quiero ver deportividad Aquel que arroja cosas o moleste al resto de los genientes tendrá que hablar conmigo después del torneo Esto también va por ti, Vilan Muy bien, todos a sus puestos Empieza el torneo celeste 25 inicia A volar A volar A volar A ver, te lo consigo Eh, ¿cómo te atreves sin te proponerte en mi camino de la victoria? Ah, DOWN Hijo de puta ¡Ya soy de avíran! ¡ toma para que aprendas Pepe posso ¿Qué has destituido eso? Anda, mocoso ¡Vete a tu puta casa! ¡No sabes gozar en pelicán! ¿Donde va con un huevo? ¡No, no por no! Ya tengo. ¡Ah! 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 ¡Hala! ¡Que os den por culo! Mamones, de los cojones, a tirar huevos o a vuestra casa. ¡Has conseguido la estatuilla! ¡Es la prueba de tu victoria en el torneo celeste! ¡Que contento se va a poner peli! ¡No por culo! ¡Link! ¡No te preocupes! ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! ¡Estoy bien! ¡Abalaste muy bien, Link! ¡Felicidades! Bien, llegó la hora de la ceremonia. De la ceremonia. ¡Hacemos hacia la fija de la diosa! ¡Abalaste muy bien, Link! ¡Felicidades! Bien, llegó la hora de la ceremonia. ¡Hacemos hacia la fija de la diosa! ¡Abalaste muy bien! Entrójame a la estatuilla que acabas de ganar en el torneo. He de ofrendarla... He de ofrendarla en el altar de la diosa. Tampoco hay que mover mucho, pero bueno. Yo tuve a tu rey. En verdad hace muchos años que yo no he jugado a este juego. Pero de muchos. Bastantes. 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 En realidad. Oh, diosa que nos guías y proteges desde tiempo inmemorial. Te pido tu bendición para hablar en tu nombre en estas leemos. Joven que te alzas con la victoria en el festival al lado de los cielos. Recibe los parabénes de la diosa como manda la antigua tradición. Que en tu pájaro hermano posees siempre de cielos propicios. Y lo digas a tu frente y su manto protector ni vea ni etérea como las nubes. Extiende tus manos y toma. Has conseguido el manto sagrado. Esto puede aterrizar de forma segura cuando caigas desde una gran altura. Y ademas huele muy bien. Bueno, no tengo más que en este instante. Estamos en una ceremonia sagrada, ¿recuerdas? De momento el manto era la prenda sagrada con que la diosa exajaba a sus elegidos. Aunque este no es el mismo manto, claro. Es una réplica que he conseguido con mucho esfuerzo para ofrecer como regalo al ganador del torneo. Me alegra mucho de que sea para ti. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? Gracias por cumplir tu promesa, Link. Bueno, y para dar por terminada la ceremonia, ¿sabes lo que hay que hacer ahora? ¿Verdad? Más o menos. Sí, sí, sí. Me alegro de que te hayas informado bien. Besito, 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 besito. Mierda. Es hora de lanzarse al vacío. Mira hacia abajo. Que es esa plataforma de piedra con forma circular. El broche final de la ceremonia consiste en aterrizar limpiamente justo en el centro del círculo. Lanzarte al vacío y cuando estés a punto de tocar el suelo, oprime el B para abrir, el manto salga. Los auténticos valientes esperan hasta el último momento antes de abril. Pero eso es aterrizar con alegancia. Bueno, estás listo. Que cabrón. Con paciencia, 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 con paciencia. Díganle. Es una salta maravillosa. Es increíble, Lin. Oye, Link, ya que has ganado el torneo y además todavía es temprano, hace un despedido de correr esta brisa tan deliciosa. Me preguntaba si te gustaría dar un paseo en la fiela conmigo. Link, oye Link. Jamás olvidar el día de día, has ganado muy bien en el torneo y además hemos podido celebrar la semana en ceremonia juntos. Me ha sido un día maravilloso. Oye, Link, hace tiempo quería hablarte de algo. ¿Por qué se ha parado la música? Hostia. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Link... Vaya hero, dramática de los acontecimientos. Otra vez cayendo en un lugar oscuro. Link. Estoy esperando. Ha llegado la hora de despertar. Un grandioso destino aguarda. Uno que solo elegido pueda afrontar. Link. He elegido dramática de los acontecimientos. Ahora que hay nuevo esto. He elegido dramática de los acontecimientos. Definitivamente lo digo. Ah, por fin despiertas. Temía lo peor. Estaba inconsciente cuando tu peligro te trajo de vuelta. Eres un tipo con suerte y tu peligro también. A fin de cuentas han logrado salir riesgos, de lo cual me alegro mucho. Link. ¿Qué le ha sucedido a hacerla? Tú ibas con ella, ¿no? No es así. Dime. ¿Qué le ha pasado a mi hija? Por fin? No sé. No hay jamás Luego, luego que se vuelve a despegar. Lめ deteen por siempre, muchacho. Ahora debes descansar. ¿Aún no estás débil? Pero sí me gustaría preguntarte algo. Oye, Link, últimamente mi hija no ha notado nada raro en su compartimento. ¿Y qué? ¿Qué? Hacer la tablada a las talas inferiores. Si tú estás teniendo sueños extraños, una muchacha es otra sobre un gran mesodestino. Interesante. Pero resulta muy raro, pero dudo que haya una tensión entre estas cosas. Se va mejor que deslaces un poco y no te preocupes. Seguro que Zelda esta cena salva mientras que esté con su nube. Pelícaro, nada malo puede ocurrir. Sí, que tratemos de tranquilizarlo. Además, no podríamos encontrarla a ella ni a su nuevo Pelícaro en la oscuridad de la noche. Tranquilo, Lindy. Zelda sigue viva. No me cabe duda. Estás a mi salva. Tiene que estar. No, no, no. Ah, bueno. El té de aquí. Ah, ya tienen cosas de... un Pelícaro, un Pelícaro rojo y una bolsa. Ah, mierda. Bueno, vamos a salir para afuera. A ver qué se puede hacer por ahí. ¿Cómo? Si no, no me acuerdo de esto se ha llamado Fai. Sí. No me equivoco. Y parece que tenemos que seguir. ¿Qué? 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 Bueno, vamos a hacer lo demás que hice y lo dejamos. Ah, sí, aquí. Esta parte es hacerla. Qué rara. Que esto ni me parece todo. No, 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 no. ¡Ay, no, no! No, no, no! No, no, no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estos gatos a lo que hicieron dan mucho miedo por ellos. ¿Me acabáis de ver el rato volar para ello? No se le desconoce... He conseguido una ropa roja, vale... 20 ropa, pero no te lo hagas de usar. Y esta buena, puto gato. Ven aquí, puto. No! Sería tonto, tío. Tienes que tener más cuidado con el mesa tan oscuro que es fácil despistarse y caerse por cualquier sitio. Y recuerda, a estas horas solo pueden volar a los clientes especialmente entrenados para realizar vuelos nocturnos como nosotros. Pero no son las normas. ¿Por qué tengo que bajarlo? Verga, pa de mierda. ¿Por qué vuelves a atacar los cojones y te vas para abajo? No, 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 no. ¡Espera! ¡Sayunara, bebe! ¡Hotia! ¡Es el puto gato volador! ¡Es el puto gato volador! ¡Despelo! ¡Pero! 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 ¡No hay que tener ningún agua por aquí! ¡Pero! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay aquí! ¡No! ¡Corre! 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 Eh tú, ven aquí Estas detenían el nombre de la ley Néon Llevamos 31 minutos A ver, Kinaya por aquí tiempo ha tenido para decirme Toma Otra espada He esperado un largo tiempo para conocer a la persona elegida por quien me creo Mi nombre fallo, ese es el nombre que me han conferido Fui creada en el borde de los tiempos con el único propósito de servir a la elegida para este grande destino Tal es motivo de mi existencia y de mi aparición hoy aquí Que el link en el elegido por quien me creo tome en sus manos esta espada Sueños de significado confuso, mi repentina entrada en escena, ansiedad por desconocer el parado de un ser querido Todas las circunstancias de nuestro encuentro, la relación de la elegida está dentro de lo esperado Si no hay inconvenientes, procedo a emitir mi informe No obstante, es muy probable que dicha información provoque notables alteraciones en el estado de dominio del elegido La vida de la persona a la que busca Zelda no se ha extinguido Va a ser Datisa Zelda tiene ante si el mismo destino ahora un día solo que lo he elegido Si deseara encontrarse con ella, solo tiene que empuñar esta espada con sus manos ¿Se ha producido las alteraciones previstas en el estado de ánimo? Si, se diría que no es necesario añadir manos Luego al elegido que siguiendo los designios de quien me creen, empuñe esta espada y apunte con su filo hacia los cielos ¡Ah, hostia! Ahora vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos Este fenómeno terrible Este fenómeno terrible Has conseguido la espada divina Su misteriosa hoja está bañada por una luz celestial Reconocimiento completado A Mi am Link Ah, si no me equivoco este video se subirá el domingo 5 de diciembre Un día después de mi cumpleaños ¿Qué no eran mis sospechos? Pero hasta ahora no he estado seguro Sin embargo estamos aquí en la sala de la espada sagrada hasta donde el joven de la leyenda estaba destinada a llegar Se dice que esta sala es un legado de la diosa para nosotros los mortales Su asistencia es un secreto El episodio se transmite entre unos pocos elegidos Juntos con el siguiente mensaje Cuando brilla el fiel de la espada de la diosa El mal se despertará de su detalle Y nada habrá que temer Pues será entonces cuando el joven guiado por los celos Hay el camino hasta la sala sagrada Llevo varios años guardando esta espada en secreto Y hace algunos días empecé a emitir destellos Empecé por guiar que mis ojos me enamoran Pero no Defecto, la espada está abriendo Nunca podría haber imaginado Que viviría para ver como la profecía se hacía realidad Las palabras que juraba mantener en secreto Se han realizado ante mis propios ojos La cerrada de la espada Quien haya de guiar a la elegido Su experiencia será joven Más infinitos serán sus errores y sus poderes Si, las tradiciones orales Una de las formas menos confiables de transmitir información Aparecer algunos detalles cruzables Se han perdido a lo largo del tiempo Oh joven de espíritu recio elegido por la diosa Para empuñar la espada guiador Tuya es la misión de disipar las negras sombras De la desgracia con el cálido brillo de tu espada Desciende de los cielos otra vez al mar de nubes Y cuando la sacerdotisa devuelve la luz a la tierra Los viejos manuscritos de mi padre Hablan de un lugar mucho más vasto que Neburi Las tierras inferiores Paso a cumplir con el destino que le ha encomendado mi creador a la diosa El amo ha de reunirse con las traduces de hacer Y hacer dicho objetivo Paso por aventarse en un lugar remoto Más allá del mar de nubes Me refiero a la región conocida como los cielos inferiores Pero no para nosotros Las tierras inferiores son un lugar prohibido No podemos atrasar el mar de nubes bajo nuestros pies Y no se sabe de nadie en toda la escena de Neburi Que haya sido capaz de llegar hasta allí Esta litografía muestra el camino para descender a sus pies Lo primero necesario encajar en el pedestal Que está en esta misma sala Ha recibido la litografía del arbre verde Es bastante antigua Y de peda en la que está hecha espesa bastante Sugiero golpear el símbolo que decona al fondo de la suda Con el radio celestial Para el celestial surge la punta de la espada hacia lo alto Como mi amo acaba de hacer para concentrar todo su poder en el filo Una vez que han bruciado la espada del poder en un radio celestial Basta consultar un corte con ella en la dirección al símbolo Por eso tendrá que hacer A ver Mierda fuck A ver Bierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!